La lingüística forense es una disciplina que se encarga de analizar cómo queda la boca, la lengua, la posición, cuáles son las últimas palabras en definitiva que ha pronunciado una persona antes de ser asesinada. Y generalmente esas últimas palabras coinciden con el nombre del asesino. No, no, es broma, es broma. La lingüística forense es una disciplina dentro de las ciencias que se ocupa de analizar el lenguaje para determinar, por ejemplo, quién hay detrás de un escrito o si un texto es ambiguo, si hay plagio, para aportarlo como una prueba pericial en una investigación privada, judicial o policial. En 2019 una joven inglesa se va de vacaciones a Chipre y sufre una violación en grupo y en este caso ya se va a la policía y denuncia los hechos de que varios jóvenes la han atacado y la han violado. Y unos días más tarde la policía le comunica de que se la está acusando de falso testimonio. Le dice, ¿cómo puede ser? Que yo siendo la víctima se me gire y me acusen de falso testimonio. Por suerte ya se va del país, el proceso sigue y a través de una pericial lingüística se pudo demostrar que ese acta había sido manipulado porque las palabras y la sintaxis que se está utilizando no es la esperable por una nativa inglesa, sino que aparecen errores, omisiones típicas de una persona que habla un inglés con precedencia de Chipre. En el caso de terrorismo también tenemos un papel clave los lingüistas forenses. Por ejemplo, realicé un estudio científico de los jóvenes del atentado de las Ramblas, en este caso, en el que ellos aparecían preparando unos explosivos. En ese vídeo había uno de los supervivientes que fue juzgado y él en el juicio decía que había sido coaccionado y drogado para hacer esa grabación. A partir del análisis lingüístico de esa grabación que él mismo realizó, se pudo determinar que no estaba coaccionado, sino que él estaba hablando de forma libre por la manera en la que él interactuaba con los demás y que no había consumido ningún tipo de droga que pudiera limitar sus capacidades mentales, en este caso. Por lo tanto, podemos participar en distintos momentos de la investigación. La lingüística forense, a pesar de ser una ciencia que parece ser nueva, ya lleva desde los años 60. Su origen fue en Reino Unido y fue justamente en un caso que nos recuerda a donde estamos hoy. Es un caso de interrogatorios policiales en el que a una persona se le acusaba de haber matado a su mujer y a su hijo, en este caso. Y él, en un principio, en los primeros interrogatorios decía ser inocente. Pero, en los siguientes interrogatorios, él, en las actas de declaración, es decir, en el resumen que hacen los policías, decía o reconocía los hechos y, por tanto, que era el culpable. En base a esas confesiones, el juez lo condenó, lo ejecutaron, lo colgaron. Pero hubo un lingüista, años más tarde, a título póstumo, que analizó las distintas interrogatorios y observó que, en el primer interrogatorio, cuando él decía ser inocente, había marcadores lingüísticos que eran distintos a esos marcadores cuando él decía ser culpable. Por ejemplo, una de las cosas que miraba era cuando se utilizaba el adverbio después. En la declaración en la que él decía ser inocente, él utilizaba después yo, mientras que, cuando él se autoconfesaba, decía yo después. Pues, ese orden alterado era muy distinto y, además, habían otros marcadores y, por lo tanto, pude determinar que habían sido manipuladas. Pero, claro, en un interrogatorio, ¿quién puede manipular esas muestras? Pues, pudo demostrar, a través del análisis de escritos policiales, que, justamente, ese orden alterado del adverbio era peculiar de la forma de hablar de los policías. Por tanto, pudo demostrar la inocencia y, además, quién había manipulado esas grabaciones. Generalmente, lo que nos llega es una muestra anónima. Imaginémonos un mensaje de acoso en Twitter o un WhatsApp en un caso de violencia de género o un texto manuscrito o una grabación, incluso, una llamada por teléfono. Lo que aquí hacemos es extraer variables que nos puedan determinar cuál es el sexo más probable, el nivel educativo más probable, el rango de edad, incluso la profesión. Y esto lo hacemos a partir, generalmente, de las palabras, de cómo se ordenan las síntaxis, las metáforas, incluso, que se utilizan. Y todo esto nos da pistas de quién es la persona que está detrás, ese anónimo. Nosotros no sacamos perfiles psicológicos y analizamos la forma de cómo estamos escribiendo, sino que nos basamos en qué palabras utilizas, cómo pronuncias ciertos sonidos, cuál es la sintaxis, eso de cuando éramos pequeños, de que hacíamos las cajitas, los árboles sintácticos, esto es lo que nosotros realmente analizamos y, a partir de aquí, extraemos las conclusiones. Generalmente, cuando alguien quiere enmascarar su estilo, lo que hace es rebajar el nivel educativo. Esto es muy típico en las escaleras de vecinos, por ejemplo. Alguien quiere quejarse de que el vecino de arriba hace mucho ruido, o tiene un perro, o lo que sea. Lo que hace es o incluir palabras de una variedad dialectal que le suena, que tiene con un conocido y dice, venga, pues voy a parecer que soy de tal lugar, o cometo más faltas de ortografía, y esto, claro, no puede ser que tú cometas faltas de ortografía muy, muy básicas, pero que después me escribas unas fales perfectas sintácticamente, o con frases subordinadas. Es extraño. Esto, por ejemplo, lo hacía el Zodíaco. El Zodíaco, cuando escribía sus cartas, no sé si no en serie, muy famoso, él lo hizo, pensó en la lengua, a lo mejor de forma inconsciente, pero él cometía errores de ortografía muy básicos. Por ejemplo, el verbo do en inglés, el verbo hacer, él lo escribía con dos os. Es extraño, ¿no? Porque aparte es un verbo que, aunque no seas nativo inglés, es difícil que te equivoques. Y después, por ejemplo, escribía palabras mucho más complejas, por ejemplo, con H, que no suenan, que podría eliminar, de forma correcta. Esto daba pistas de que él realmente quería esconder esa forma de escribir. En muchos casos es una disciplina que todavía no piensan, hay, necesito un lingüista forense, ¿no? Quizá cuando salgamos en los Simpsons no nos reconocerán y nos llamarán, pero sí que es verdad que en la mayoría de los casos nos llaman cuando la pericial informática no es capaz, ¿no?, porque se utiliza en redes de anonimato, no es capaz de determinar de dónde ha salido esa muestra o quién hay detrás y entonces piensan, ¿no?, en qué podemos hacer y acaban yendo a la lingüística forense, ¿no?, para ayudarlos a reconducir la búsqueda o, finalmente, para determinar quién es el autor. La lingüística forense es una ciencia aceptada dentro del resto de ciencias forenses, de hecho, estamos en la mayoría de los cuerpos, digamos, y tiene la misma validez, sobre todo en los tribunales, igual que cualquier otra disciplina, ¿no?, que muchas veces es una cosa que nos preguntan los clientes, ¿pero esto realmente va a servir para algo? Por supuesto que va a servir para algo. De hecho, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en un caso de una bomber, que es la serie de Netflix, uno de los mayores terroristas en Estados Unidos, que ponía bombas en aerolíneas y universidades, una prueba lingüística, la prueba lingüística, fue la única y fue suficiente para emitir la primera orden de detención de este terrorista. Por lo tanto, sirve, y aquí en España, del mismo modo. Por supuesto que el sistema judicial es mejor cuando cuentan con la ayuda de los lingüistas forenses, por supuesto, con cualquier ciencia forense, es decir, la justicia debe de nutrirse de las ciencias forenses para que realmente la justicia sea justa. Si ellos no disponen de argumentos sólidos con base científica, al final es una justicia subjetiva. Nosotros los científicos lo que hacemos es aportar pruebas para que ellos tomen decisiones informadas, al final, decisiones que realmente tengan una base sólida. De hecho, es una ciencia muy académica. La mayoría de nosotros somos doctores en esta disciplina y es imprescindible, ¿por qué? Porque nosotros no nos podemos basar en hipótesis o en creencias como profesionales, sino que tenemos que tener estudios científicos que realmente nos apoyen en decir sí, sí, es que esta forma de hablar es específica de aquí. ¿Cómo lo tenemos? Pues, por ejemplo, los académicos hacen atlas lingüísticos, que se recogen las formas de hablar de las distintas procedencias geográficas, corpus lingüísticos, en los que, por ejemplo, nos dicen, pues mira, las mujeres de tal edad escriben de esta forma o en las redes sociales tales personas de tal edad escriben de esta forma. Es imprescindible que las universidades apuesten por los estudios científicos o por los estudios lingüísticos, en este caso, para que nosotros podamos trabajar y podamos atrapar a los malos, ¿no? Da muchísimas satisfacciones, ¿no? Cuando realmente ves que tu trabajo ha sido apreciado, que ha servido, ¿no? Para algo, porque en muchos casos, sobre todo en el caso de la lingüística, se piensa que, bueno, esto es algo que hacen los científicos por interés, ¿no? Pero que no va a ningún lado, pero tú realmente estás aplicando algo que muchas personas dan por sentado. Todo el mundo sabe hablar, todo el mundo sabe escribir, pero lo estás utilizando para ayudar, ¿no? En una investigación y demostrar la inocencia y la culpabilidad, ¿no? De algo. Y la verdad es que a mí me da muchísima gratificación. También es verdad que algunos días, pues la justicia no es tan justa, ¿no? Como tú pensarías. Y también te llevas algunos... Bueno, no estás tan contento, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pero la verdad es que es muy gratificante. He aprendido que el ser humano es lo que menos te puedas llegar a esperar. Es decir, cuando tú conoces a una persona, ¿no? O yo, por ejemplo, leo un texto, me puedo hacer una imagen de esa persona, ¿no? Pero muchas veces después me sorprende, ¿no? Quién realmente puede llegar a ser esa persona cuando la pones entre las cuerdas. Vale, bueno, si puedes hacer una... Introducción. Soy Sheila Queral, soy doctora en Ciencias del Lenguaje, soy directora del laboratorio SQ y ejerzo como perito en lingüística forense en el ámbito privado, pero también en el ámbito judicial y con los cuerpos policiales. Ay, sí. Bueno, este es el caso más curioso con el que yo me he enfrentado y fue al inicio de mi carrera profesional y fue una mujer que nos contactaba, bueno, de hecho eran unos policías que nos contactaban porque tenían una mujer que decía que recibía textos amenazantes contra su vida y nos iban pasando, fue varios años, que nos iban enviando los anónimos, los analizábamos y era algo muy extraño porque normalmente, si es el mismo autor, siempre hay una consistencia en esos rasgos, pero aquí aparecía inconsistencia en los rasgos, pero es que además eran incompatibles entre ellos, es decir, si tú haces este rasgo es imposible que hagas el otro rasgo. Y bueno, nunca pudimos sacar conclusiones claras. Esta persona, esta mujer aparece muerta en unas circunstancias un poco extrañas y finalmente fue la psiquiatra de ella la que tuvo que confesar porque se estaba acusando a su expareja, que era policía, de ese crimen, de haberla asesinado y tuvo que ser la psiquiatra al ver que la cosa no se resolvía, rompió el secreto profesional y explicó que era una persona con personalidad múltiple. Entonces la hipótesis, no se ha podido demostrar todavía, es que esos rasgos, esa inconsistencia en los rasgos se debía a esa personalidad múltiple y que ella escribía en esas distintas personalidades y por tanto también se trasladaba en su escritura. Pero es una hipótesis, no hay ningún estudio científico que haya analizado este tipo de escritura, pero sería muy interesante obtener un corpus y poderla analizar.